La 95 Trucking Show Me encuentro con mi amigo Luciano Luciano, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy, muy, muy bien, gracias, gracias, muy bien Qué bueno, reportando para la 95 Trucking Show Un pequeño documental de lo que vamos a ver aquí en Hots Point Market En la marqueta del Bronx Luciano, ¿quién tú eres? Para que el público te conozca Bueno, yo soy Juan Luciano, dueño de Luciano Trucking Pero a lo que vamos a hacer ahora es otra parte, otro trabajo que tengo Que soy comprador, vendedor, logística, ripener de banana En el Hots Point Market Donde yo estoy a cargo de una operación de importación y de ventas Eso, eso, en camino a eso que vamos ahora ¿Qué es Hots Point Market? ¿Qué se hace ahí? La marqueta del Bronx es la, el produce market más grande del Northeast Y si no me equivoco, de los Estados Unidos Es la marqueta que llega al 99.9% de las frutas y vegetales que todo el Northeast consumimos Tremendo, tremendo, ¿qué tiempo tienes haciendo eso? Aquí tengo ya en la posición que tengo, tengo 12, 13 años Pero de experiencia como chofer y todo en este ambiente sobre 15, 20 años ya Excelente, bueno pues vamos rumbo a Hots Point Market aquí en el Bronx Seguimos Luciano, entonces tú te dedicas a comprar banana, plátanos Esa es tu área, ¿para madurarlo o todo el proceso? Correcto, yo estoy de, el artículo mío es la banana Banana verde como le hacemos los guineitos verdes que lo hervimos Ok Plátano verde, plátano maduro también para madurar Eh, ¿qué más? ¿qué más? Ya esos son, es el fuerte mío, esos son los artículos míos Aquí no vamos a salir ya a la salida de Hots Point Market Aquí está, ya estamos llegando mi gente Ansioso de conocer esta logística y todo como funciona en este mercado Así que seguimos nosotros a la 95 Trucking Show Haciendo un contenido especial para todo el público Y que podamos siempre nosotros hacer estas conexiones Y conocer un poco más porque la industria es bien amplia Así que seguimos Señores, estamos entrando ya a lo que es el área de Hots Point Aquí en el Bronx Así que vamos a ver por dónde nos lleva Luciano Para que vayamos ya conociendo esta área Este es el famoso Hots Point, entonces Luciano Correcto, aquí ya, ahí el frente donde tú ves que dice allá En aquella letra dice New York City Terminal Market Esa es la entrada principal de lo que es la marqueta Donde están entrando esos camiones que vamos a dirigir para allá Y aquí este building, esta manzana entera donde tú ves Esa es la operación de banana que yo corro Vamos a pararnos ahorita más tarde cuando salgamos Todo esto tiene que ver con la operación que yo corro de banana, plátanos y todo eso Y otro building más que tengo también vamos a ir Excelente Pero aquí está la entrada, ya la marqueta, mira la entrada principal Esta es la entrada principal Señores, vamos a conocer la marqueta de Hots Point Excelente Y aquí en esta parte, ¿es un proceso que te chequean o cómo es el centro? Aquí tú tienes que tener el ID o si no pagar para entrar ¿Cuánto cobran para entrar normalmente? Creo que depende, si viene un carro normal son 7 dólares Si camiones son como 30 dólares Ok Ya esta área, esta ley es para como miembros ya que están Entonces tienes tu ID Exactamente Y automáticamente aquí vamos Ya aquí esto es una área, tiene su propia seguridad, su propia policía Aquí tienen sus propias leyes Esto es algo privado entonces Si esto es privado del estado de Nueva York Donde hay varias compañías Se divide por 3, 4 líneas A, B, C y D Son 4, vamos a decir, naves Es una nave, la nave A Donde ahí existen, vamos a decir, 40 compañías, 50 compañías En esa nave Por ejemplo, este es la A, este es la B Vamos a correr la A y la B Aquí hay varias compañías Estos son los que tú me estabas diciendo La gente que compran en la calle O sea, aquí se suple entonces la gente que ya van a distribuir en la calle Exactamente Empiezan y negocian aquí Y entonces ahí cargan sus vehículos Miren eso señores Miren eso, la flatbed Ahí estamos viendo la cebolla Yo nunca vi cebolla en flatbed Aquí Todo esto es Inbound Y outbound Recibiendo y saliendo Todo esto Muchos trailers son storage Porque no tienen tanto espacio adentro Se usan muchos trailers Para storage Pero lo que tú estás viendo ahora mismo Esta operación es Casi como quien dice 24 horas al día Esto cierra ahorita a las 12 A la 1 de la tarde Empiezan a limpiar Y ya está abierta otra vez a las 8 A la 9 de la noche Mientras la gente duerme La Marqueta opera Luciano, entonces ¿A qué hora abren aquí en este mercado? Bueno, el mercado abre de domingos A viernes Para el público de 10 de la noche Si no me equivoco A 12 a 1 de la tarde De domingos A viernes Entonces cierran a la 1 de la tarde Al público Para limpieza Para recoger Limpieza Basura De 1 de la tarde A 6 de la tarde 6 a 7 de la noche Y en esta área Donde estamos ahora Que veo que este chasis Está nuevecito Cuéntame un poquito sobre eso Esta es la área De los parqueos Vamos a decir Aquí mayormente Es que Los camiones De las compañías Que trabajan aquí Parquean sus Vehículos Sus equipos Y también A donde los All over the road Como ese Lo mandan a esperar Cuando ellos hacen el check-in Ellos lo mandan aquí A esperar por la llamada Para recibirlo So Este es el área Del parqueo Es un área Bien grande Estoy inmenso Aquí Ya líder Pero este chasis Está como el nuevecito De paquete Esta es la nueva adquisición A Luciano Trucking Este es un fleet De 5 chasis Que compramos Para mejor servicio Para Para dar el servicio Competente A los A los clientes Por eso está linda Esa máquina líder Si Un chasis nuevo Con jense Y todo Luciano Pero con todo Un dinerito Ese chasis Una cosita Una cosita Nosotros seguimos Señores Pero Nada es imposible Simplemente Un buen budget Para la compañía Y una buena Aplicación De finanzas Y todo es posible Mi gente Seguimos Aquí está El área Del tren Entonces Luciano Aquí pasa un tren Entonces Si correcto Aquí tenemos dos Lo que le llamamos Red Road Que llega mercancía También en tren Este tren Aquí Que usted ve Esto es Harina Creo yo Si no me equivoco Es una compañía Que trae harina Ok Y estos Son parqueos Entonces de compañías Si Estos son parqueos De compañías Que parquean Aquí atrás Y de ese lado De ese mismo lado Vean los rieles Ahí están los rieles Que mayormente El 80 90% Es de papa Llega la papa Ok Porque la papa Es algo tan pesado Muy difícil Transportarla En camiones Tienen que traerla En tren Ya Porque el peso Es muy pesado Excelente información Señores Nosotros estamos dando Un recorrido Aquí En lo que es La marqueta De Hot Spawn Así que Seguimos nosotros Con Luciano Señores Estamos aquí Compartiendo Con un joven Que trabaja Aquí en la marqueta De Hot Spawn Mi hermano Cómo te sientes De trabajar aquí Cómo es la vida Haciendo lo que tú haces Aquí en Nueva York Veramente por los días Aquí en Nueva York Esto es lo mejor Que a la marqueta Los machos Son los gestores Que puedan venir Que vengan Que aquí Aquí está Dios Cuéntame líder Entonces Llenan los vehículos Acá Y prácticamente Se van a Distribuirlos A los negocios Y todo eso Así es Nosotros Tenemos camiones Tenemos van Diferentes van Tenemos Para dar semillas A los restaurantes Lo que son Frutas y vegetales Restaurales Y news park Excelente Excelente Pues nada Un placer saludarte Y encantado Mi hermano La 95 Trucking Show Aquí Con un documental Especial Para que la gente Sepan En que consiste Esto de la marqueta En Huntsmore Seguimos Mi gente Esperación Venga primo Pase también Si quiere No hay problema Mira yo se enfócame Aquí por favor Aquí la gente Ya en su carrito Transportando la fruta De un lugar a otro La mercancía Luciano Pero que bueno Pero que bueno Que tú puedes Tener esa experiencia De cómo funciona Todo Porque tú empezaste Desde abajo Claro Tú trabajaste aquí Yo empecé Así mismo Como ese muchacho Ese joven Que acabaste de ver En el carrito Llenando camiones De toda manera Aquí yo fui escalando Como vendedor Con la gente Siempre trabajando Compartiendo Saludos primo ¿Cómo está? Perfecto Ese no habla Ni media papa De español Seguimos nosotros Entonces Rodando Dale Señores Yo también Me voy con lo mío Miren eso Miren eso Ahí está Estamos Estamos ready También Seguimos Señores Estamos saliendo De la Marqueta Y Luciano De verdad Luciano Oye Interesante Las operaciones Que se hacen ahí La gente Y mira Que te conocen mucho Y conversen contigo Todo el mundo Ahí Que chévere Es arrancar Desde los inicios Y ir subiendo escalones Poco a poco De verdad Que te felicito Y sobre todo Por tu tiempo De venir a compartir Con nosotros La comunidad De la 95 Trucking Show Le pido al público Que por favor Si le gusta el contenido Que por favor Se suscriba Nos comente Y nosotros Ya pues salimos De la Marqueta Y ahora ¿Hacia dónde Nos lleva Luciano? Bueno Ahora mismo Nos vamos a dirigir A las dos Operaciones mías Aquí afuera De la Marqueta Que es de madurar Bananas Esta compañía Están basadas En maduraderos De bananas La gente No entiende Esa parte Como se maduran Las bananas Y todo eso Y hoy vamos a aprender Un poquito de eso Y estamos hablando Con un madurador De bananas Usted se va a sorprender Quizás Porque ese nombre No es muy común Yo pensaba Que las bananas Luciano Se ponían Y los plátanos En un lugar Y que le daba El tiempo Y eso O se le echaba Un líquido Y ya Si la gente Supiera El proceso De una banana Para usted Comerse una banana Que proceso Se lleva A usted No lo Pagar a Pagar a 5 dólares Por una Si Pero el proceso De la banana Es un proceso Muy complejo Que tiene que ver Con temperatura Y Y calidad Nosotros lo que usamos Normalmente Es La palabra Oh La maduraron Con carburo Si No Eso no es así No La banana Se madura Con gas Que ella misma Produce Se llama Etileno Oh Con el gas Etileno Ella misma Produce en ese gas Porque es Lo que Le Activa El proceso De maduración De lo contrario Si ella Nos Produce en ese gas Se quedan verdes Y se ponen blanditas Verdes Por ejemplo Cuando ustedes Van al supermercado Y se compran Una banana La cual Está verde Es que esa banana Le mataron El proceso De maduración Ya sea por frío O por una temperatura Muy fría La cual Le mató El proceso Que incluye Mucha cosa Que tiene que ver Con el proceso De maduración Excelente Señores Síganme por favor Porque vamos a seguir Mirando Aquí todo lo que Acontece el día de hoy Y aprendiendo Con un madurador De banana Que por cierto No hay mucho Luciano No Porque yo Tú eres el primero Que conozco Y quizá el último Porque es que Muy complejo Eso No se estudia Tú lo heredas Tú lo aprendes De otra persona Que te lo quiera enseñar Aquí En Estados Unidos Mejor dicho Aquí en el área Triestatal Tú conoces varios Maduradores No conozco varios Porque son pocas compañías Que maduran bananas Que tienen su maduración Mayormente Donde usted compra bananas Ya la compran De un maduradero Por ejemplo Son Si te digo Que en el área Triestatal New Jersey New York Connecticut En el área Aquí del Nordisk Si hay cinco Maduraderos Son muchos Oh wow Señores Un contenido Exquisito Para que usted pueda aprender Y podamos nosotros Aprender Y me incluyo La 95 Trucking Show Estamos aquí Descargando Un contenedor De banana Para entrarla A su proceso Y ponerla Aquí en este cuarto Para empezar El proceso ¿Qué se llama esa maquinita? Esto es un high-low ¿Qué tiempo te tomo Aprender al inicio? Se toma Es una experiencia Como te dije Ya van 15-20 años En el proceso Pero ahí Cada día Se aprende algo nuevo Porque cambian Hay muchos modelos Que cambian Antes eran de frente Que se usaban Este ya Ahora es de lado Hay que son sentadas Cambian Son muchas variedades Luciano Y cuando tú traes La carga Luciano Que la sacas Del contenedor Que viene del puerto Por ejemplo Si dura mucho tiempo En el puerto ¿No se daña Esa banana? Bueno mira De la forma que funciona La banana En el puerto La banana Tiene un proceso De vida Desde que se exporta De su país de origen Hasta llegar aquí En el barco Dura Dos semanas Entonces Después que llega al puerto Tiene alrededor de Dos semanas A tres semanas Depende de la calidad Si es fresca la fruta De vida So en Overall En todo el proceso Tú tienes que contar Esa banana En tu mente De cinco a seis semanas So que sucede Del puerto Desde que llegó al puerto Tú tienes 20 días O tres semanas Al máximo Para tú jugar Con esa banana Nosotros la traemos aquí Según las ventas Y según Y según ya Tenemos La preventa De esa banana So mayormente Cuando viene del puerto Aquí es porque Aquí ya no van a durar Más de cuatro días Esto es como un hotel En un hotel Diferente Que cada cuarto De esto Yo no lo puedo tener Ocupado Pero yo no sabía Que la banana Era tan así Como la trataban Tan importante Claro Es un producto Muy complejo Porque necesita Mucho cuidado Si en la calidad Tú te das cuenta Y el proceso Si tú no tienes El equipo correcto Tú no vas a tener La calidad correcta Repíteme la información Del puerto Esto es sorprendente Puede durar hasta En el contenedor En el contenedor Después que llegó aquí Hace de cuenta Dos En el contenedor Dos Semanas en el barco Para llegar a su país de origen Hasta aquí Ya sea Costa Rica Colombia Ecuador ¿Tú sabes el tiempo Que dura desde Vamos a mover De Costa Rica Hasta acá El nord-east Dos semanas De 12 días A 14 días Llega Cuando se desmonta Aquí en el puerto Tú tienes que contar Otras 3 O 4 semanas Para tú Procesar esa banana Cuando te digo Para procesarla Es que si tú Duras 4 semanas Más con ella Sentar en el puerto Quiere decir Que cuando tú Lo traes Ese contenedor Es para venderla ya casi Para tú entrarla al cuarto Y si tiene temperatura De trabajársela Prepararla Pero para afuera Ahora Por ejemplo Esta banana Que yo te enseñé Yo la saqué Del puerto el sábado Ya está en ese cuarto Ahí me dura ella Si yo quiero Hasta el próximo lunes Martes Porque ya empecé El proceso Pero en el contenedor En un puerto Me puede durar Una banana 3 semanas Interesantes 3 semanas Que me la puedo jugar Puedo decir Si me la puedo jugar Vamos a dejarla ahí Yo averiguo El origen de la fruta Si está fresca El tiempo que la cortaron Si la cortaron La empacaron De una vez y salió O si la cortaron Y esperó mucho Para salir Yo averiguo Todo ese origen Y yo sé Que tiempo va a durar En el contenedor Maravilloso Maravilloso Nosotros seguimos Con la información De la buena Esto es Luciano Que está compartiendo Con nosotros En este lugar especial Donde maduran las bananas Hacen todo el proceso Para que las bananas Ya puedan llegar A su destino En este caso De la compañía grande Que la distribuye Por ejemplo Uno de nosotros El mayor casco Uno de nuestros clientes Toda esta banana Aquí Desde esta facilidad Un 80% Va destinado a ello Maravilloso Hermano Muchísimas gracias Por recibir Y seguimos Dando la información A usted de la buena Luciano ¿Dónde estamos ahora? Bueno Ahora mismo Estamos entrando A una facilidad Que solamente se usa Para storage Y para madurar Bananas Vamos a Hacia adentro Bueno Aquí estamos Adentro del building Y aquí Donde Primero entramos Es un cuarto De maduración No de maduración Perdón De refrigeración Esto es para mantener Cierto producto A equitemperatura Por ejemplo Esta es la caja Número uno Con una temperatura Si no me equivoco De 45 a 48 grados Fijo Entonces aquí En esta puerta Hay otro cuarto De este lado Que es lo mismo Pero con diferentes temperaturas Porque hay productos Que requieren Diferentes temperaturas Esta ya es una temperatura Más fría Como lo puede ver Que es de 33 grados A 36 grados Aquí vienen Las uvas La manzana La fresa Los cranberries Cosas así Que necesitan Más frío Que aquella temperatura Ya Pero este departamento También lo trabajas tú Este departamento Esta mercancía No la trabajo yo Simplemente hacemos storage Aquí Quiere decir que cuando Tenemos un overflow En la marqueta Dentro de la marqueta Lo mandamos aquí Porque tenemos overflow Allá Tenemos Todo el storage Está lleno Y lo mandamos aquí Esto es simplemente storage Entonces Como podrá ver Tenemos los lorindas Y En la parte de atrás Donde vamos ahora Es donde está La maduradera de banana Aquí contamos Con 8 cuartos De madura Lo mandamos como un banano Allá adentro Bueno vamos a ver Si está un ready Si aparece uno maduro No creo Pero Aquí Aquí ya se pone Diferentes temperaturas Si tú ves aquí Está diseñado para contenedores Estos dos de aquí Son dobles Coge dos contenedores ¿Dos contenedores de banana? Aquí hay dos contenedores de banana Exactamente Por ejemplo Estos cuartos son Trabajan con presión Presurado Porque la banana Para madurarse Necesita Consistencia de aire Un airflow Eso es parte de ella Aquí cabe un contenedor Del lado derecho Y aquí cabe otro contenedor Mire que interesante señores Que cabe Cabe un contenedor De este lado Y cabe otro contenedor De este lado Interesantísimo eso Entonces Si tú ves El sistema está diseñado Ven conmigo Esta máquina que tuve aquí Es la encargada De distribuir el gas Como te dije Las bananas Se tienen que usar Este gas Para maduración Que se llama Que es etileno Eso es parte Del proceso de maduración Entonces También necesitan Esta máquina Esta máquina Es la encargada De De humedificar De humedecer La banana El cuarto Y todo eso Porque la banana Necesita un proceso De gas Humedificación Entonces Y temperatura Cuando se cierra Esa puerta Se queda aquí Circulando Exactamente No hace daño No, no Es un gas Normalmente Que produce la banana Que produce la banana Correcto Entonces Estos son los pros De la temperatura Porque la banana Trabajan por cierta Temperatura La banana Tienen una temperatura De vida Por ejemplo No puede estar Menos de 56 grados De temperatura Ni más de 64 grados De temperatura Entre 56 y 64 Esa es la vida De ella Es como el ser humano Que menos de 99 98 Ya no da fiebre O estamos enfermos Y si estamos en 101 También hay fiebre Me da Así mismo la banana La banana Es como un ser humano Tienen que Tener su temperatura De confort Para madurarse Y para hacer Una banana Completamente madura Esta Acaba de entrar ahora Y va a empezar El proceso Hoy Para ser vendida El jueves Y el viernes Explícame Que tiempo dura En este cuartito Para que se Complete el proceso De maduración Bueno Esta la descargamos hoy Entró hoy Ahora mismo Acabo de entrar Y está Destinada a salir El jueves La noche Viernes Para ser distribuida Ya al consumidor Lo que está viendo el video Ahora vamos a hablarle De días Por ejemplo Si entra hoy Cuantos días Necesita para salir Muchos factores Entran en Conclusión El color Y que tiempo Tu quieres cliente Pero Tu respuesta Es la siguiente Se toma Un averaje De tres días Para hacer Completar El proceso De que ya Puedan salir Ah entonces No es tantísimo Yo pensé Como que Se esperaba Un poquito Más de tiempo No te estoy diciendo Tres días Para completar El proceso No quiere decir Que están tres días Ya ready Amarilla Para comerse No Ok 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 Completar el proceso De que ya Pueden salir De que ya pueden salir A la calle Y se sigue Madurando Ya sola Pero por ejemplo Si yo saco Esta banana Mañana Y la mando Al cliente Así Sin ese proceso No se va a madurar Se queda verde Se queda verde Se queda verde De un cuarto Cuarto más Excelente Tuve esta banana Llego hoy La llenamos Esta verde Mira Tócala Esa banana Se le va a llevar A casco Viernes y sábado Y le llega a ello Con un color Tres Tres y medio Podemos ver el color De una Que tu tengas por ahí Te tendría que enseñar Un chart Pero las bananas Son basadas Por número Número uno Es verde Número dos Ya están rompiendo Un poquito Número tres Y número cinco Ya ecuando Cinco Número seis Es cuando la gente La va a consumir Que ya están Maduras En el número seis Es que está madura ya Correcto Sí Perfecto Entonces Este mira Este Es la misma banana Perdón ¿Cuántos galones De este producto Se lleva Para completar El proceso De maduración De este cuarto Completo Esto Es un cuarto Del galón Que se requiere Uno solo Para ese proceso ¿Un solo? Uno solo Sí Entonces Como te dije Esa se llenó Esta Ven a ver Esta se llenó El sábado Que es la misma banana Que aquella Pero esta se le va a llevar Al cliente El miércoles Esta de por sí Ya está un poco Más avanzada Que aquella Ya aquí De por sí Tú va a ver Lo que es Una banana Déjame Ok 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 Luciano Vamos a ver Y esa es la parte Cuando tiene ya más o menos Cinco días Aquí entró el sábado Ya hoy es lunes Entonces estamos hablando De dos días Dos días El destino de ella Para salir al cliente Va el miércoles ¿Qué sucede ahora? Son dos días después Esta banana Ya yo la tengo Una temperatura De 59 grados Ahora se la voy a subir A 62 grados Y le voy a echar el gas El proceso empieza hoy No Ahora va a empezar el proceso Porque la tenía Le estaba dando un poco De calentura La estaba calentando Un poquito Para Empecé el proceso del gas Ahora So ahora Déjame ver Cómo está el colorcito Mira Tú que ya está rompiendo Ya está buscando La parte amarilla Permíteme Permíteme Ahí está Si vamos a aquella Vamos allá Tú vas a ver Que de por sí Aquella se ve más verde Mira Tú ve Ya el color Tú lo estás viendo Donde viene So Entonces Ahora lo que viene En este proceso Es Aquí Es lo que te digo Ya viene el proceso De lo que es Temperatura Y de Gasear La temperatura Yo la voy a poner A 60 grados Y la voy a A empezar el proceso De gasear El cuarto Entonces Aquí Como te dije Yo creo Yo creo que tú Nunca has visto Tanta banana Junta en tu vida ¿Verdad? Aquí va a haber Venga Aquí va a haber Y la voy a poner A la mañana Entonces Como tú ves Cada cuarto es destinado A un diferente día de venta todo es por venta por día por ejemplo este cuarto se está vendiendo hoy mañana este cuarto para el viernes este para mañana este para mi miércoles ahí está incluido ahí hay bananas y ahí es plátano no todo es banana aquí el plátano yo lo trabajo de la otra facilidad que vamos después de aquí todo aquí van a solo solo banana aquí tú va a encontrar a más solo banana como te dije todo diferente día vamos a decir por día cada cuarto tiene un día de venta por eso que tú lo voy a diferente cuando sale de aquí aguanta bastante que se daña de una vez por eso llega a los mercados y aguanta un poquito tú te das cuenta en el cuando tú al supermercado cuando tú compras una banana que la ve amarillita pero tú la toque está dura es una vaga saludable que fue madurada con su temperatura correcta y su tiempo correcto ahora si tuvo al supermercado y encuentra una banana madura y la toque está blandita hay problemas fue una banana que le dieron mucho calor o le agilizaron su proceso cómo se agiliza su proceso por ejemplo el cliente el contenedor entró más tarde de lo que tenía que entrar y ya tiene un día de delivery eso tenemos que al subirle la temperatura mira qué interesante algún problema que haya sucedido por ejemplo alguna situación de que vamos a decir ese contenedor de banana tuvo un problema la temperatura no fue la correcta semanal tipo de errores semanal en este tipo de procesos semanal como te dije la banana tiene cierto rango de temperatura de vida 57 56 hasta 64 no quiere decir que tiene que estar 64 todo el tiempo no no que no es recomendable subir a tallar entonces por ejemplo un contenedor se le dañó el jense y esa banana llegó a 70 80 grados aquí o duró dos días a 70 80 grados ya esa banana sufrió un efecto aunque esté verde todavía soy el proceso aquí tiene que ser diferente para tu lograr el objetivo correcto ya ahora el proceso de estos cuartos están diseñados es déjame explicarte porque estos cuartos están diseñados de esta manera porque la banana produce en caliente ya mismo para ella madurarse ya se calienta de por sí una banana se calienta sola hoy es el proceso de este cuarto es controlar la temperatura y bajársela para que ya no se sigan calentando pero si tú la deja calentar ellas se siguen calentando son cuando llegan a 70 80 grados que la metemos aquí tenemos que bajar esa temperatura entonces de la única forma que se baja es de esta manera ven a ver si tuve aquí si tuve aquí ok ok disable mira ve a ver toca aquí aquí tú puedes ver la presión de aire que envía el sistema para darle ese frío no o no si 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 no existe ese aire no puede bajarle la temperatura porque ellas siguen creando caliente y la misión de esto es mira es que el aire venga por aquí no tenga por donde salir y se meten los hoyos por eso la caja traen hoyos para que se meta por los ojos y el aire empujado a salir todo todo tiene su explicación si y con esto entonces es que probamos la banana no para saber la temperatura que tiene la banana o sea pero tu lo haces donde no ya esa temperatura me la lee aquí si si esta eso es para yo saber la temperatura me quiere decir que el lado izquierdo de este cuarto esta 58 velo ahí oh 58 grados ok como te digo una vez más la temperatura es muy vital para la banana es lo número uno la temperatura señores no todo el mundo puede hacer eso yo lo que le voy a pedir es anunciar que le tocan la temperatura hoy porque yo me quiero madurar ya señores me voy a madurar así que ya ustedes saben sigan abajo de la 95 Trucking Show son los mejores seguimos creciendo gracias a ustedes y yo me quedo aquí tres días y voy a salir maduro pero maduro de verdad la 95 Trucking Show y le después aquí estamos ya en la segunda locación como le dije aquí es la locación numero uno aquí donde llega la mayor parte del producto de la banana y el plátano y aquí vamos adentro y así verá ok esta es una operación donde usted puede ver aquí trabajamos la banana y el plátano aquí hay plata chingo ¿de qué? ¿cómo estamos? aquí tirando este es mi mano derecha este es el hombre que me que me suplanta cuando yo no estoy esto es un documental que tenemos de compañía de camiones pero le estamos enseñando la operación de lo que es Homes Point Market la marqueta y todo eso pues sí, como usted está viendo aquí líder aquí ya está una operación completa aquí salen productos aquí tenemos también señores lo que aprendimos los cuantos de maduración los cuantos de maduración por ejemplo ya aquí se está despachando y aquí ya se está sacando mercancía por ejemplo ya estos plátanos están procesados ready para salir wow señores miren los plátanos aquí maduros lo lindos que están llegan verdes y aquí ya están para salir o sea que el mismo proceso se utiliza para los plátanos todo, todo claro para madurar entonces ya aquí igual que la banana la banana la banana también aquí ya el proceso ya está agilizado aquí va adelantado ya entonces correcto y aquí el proceso viene más adelantado ya tú ves y aquí viene lo que es para salir tú me entiendes ya para mañana tiene más color esta banana se puede consumir ya de miércoles a jueves excelente pero ya su proceso está completo excelente seguimos entonces ven a ver como te dije aquí es aquí vienen ya los camiones aquí descargamos y aquí cargamos lo que es para salir a delibra a los supermercados todas estas son órdenes los muchachos trabajando descargando ahí esas son neveras por ejemplo de temperatura como la que te enseñé allá estas las están arreglando están arreglando el piso pero son neveras de temperatura tú ves para guardar ya ahí van a cenar todo ahí si mira que bien hola Chuy caballero ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? es un talento te voy a hablar de él después porque lo tienes que llevar al show ese es un talento secreto ¿cómo estás? flaco esto aquí eso se está recibiendo todo eso para empezar a salir esta noche a venderse esta noche todo eso aquí como puede ver ya tenemos bananas full color ya esta banana está ready para consumir ya ahí se puede comer ya eso está ready para consumir eso le puede le puede llevar a su hermanito y su mamá entonces ya esta banana está ready para el stand pero tú ves diferentes colores vamos a decir los días diferentes días esta la mezclaron seguro hay de un día diferente a otro día porque ya algo diferente stage este es un stage menos procesado y este ya igual que es interesante pero se ¿cuál se vende más el líder según usted el plátano maduro o el plátano verde bueno aquí en Estados Unidos el plátano verde tiene más poder el plátano verde es muy 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 de muy consumo incluso se le está haciendo mucho marketing ahora al plátano verde para introducirlo al mercado americano al mercado que los hagan el americano casi no come el plátano verde está conociendo el plátano maduro ahora el americano lo está consumiendo si lo está conociendo como por ejemplo el ejemplo perfecto el aguacate haz el mexicano es el aguacate haz hace 15-20 años atrás el americano no sabía de ese aguacate le dieron un marketing lo consumieron lo introdujeron y ahora mismo es el número uno de los Estados Unidos aquí se importan más de 20 toneladas la semana de aguacate haz a los Estados Unidos estos son cuartos de maduración de banana pero como tú puedes ver son viejos este era el modelo antiguo hace 70 años hace 70 años este cuarto que tuve aquí es un cuarto de 70 años atrás de madurar banana ¿y de la montada en gombo? son los la banana vienen entran así derecho línea de 7 7 paletas 7 paletas y 7 paletas y se tapa con una lona para crear la absorción de aire ya esos abanicos que tuve allá hacen la consistencia del aire y como le ponían el etanol eso viene una máquina aquí que viene conectada aquí señores oiganme a mí hablando del etanol ya pero la calefacción es lo mismo que los cuartos nuevos que viste allá en la otra locación simplemente que esta área la estamos remodelando ahora porque es vieja más de 70 años de estos cuartos de maduración y necesitan el espacio ya bueno estamos ya modificando ya estamos modificando hay áreas si tuve la estructura de estos cuartos mira son viejas antiguas entonces todo esto va a ser modificado por ejemplo mira estamos renovando todo esta área aquí como tu ves va a ser renovada totalmente completamente excelente wow que interesante o sea sé que mucha gente que está viendo el video ahora mismo se siente también contento de recibir información que va a ser nosotros en las redes sociales en internet así que por favor suscríbanse de donde me gusta nosotros continuamos llevando contenido que podría agradecerte por agradecerte a ti por darnos la oportunidad de llegar a este lugar siempre y conocerlo desde adentro porque afuera solamente vemos la distribución de las bananas los plátanos y todo eso pero el saber cómo funciona todo pues qué interesante de verdad que sí nosotros seguimos y mi hermanito cómo te sientes bien muy bien muy bien qué bueno qué tiempo tienes trabajando aquí con la empresa algunos 17 años 17 años ya qué chévere dime cómo es el ambiente cómo es todo te sientes cómo ya tú sabes manejando claro cogiendo lucha conmigo pero es uno de mis malos derechas un jefecito de los mejores que hay qué bueno como es ninguno gracias yo lo digo tengo un equipo muy muy bueno salúdame al público que está viendo porque está viendo conociendo un contenido que prácticamente es nuevo para todos el ver cómo opera el asunto de la maduración del almacenamiento y todo lo que tiene que ver con esta área salúdame a la 95 Troppin Show saludos a la 95 Troppin Show aquí de presente a sus órdenes Victor Díaz desde Banana Distributor excelente cuál es tu labor cuál es tu compromiso aquí mi compromiso es hacer lo que mi jefe me manda ok él es es una de las personas que yo más confío en lo que se trata de chequear los cuartos la temperatura así un cuarto él lo siente que está corriendo caliente yo no estoy aquí de una vez me está llamando mira Juan hay problema en este cuarto cuando el jefe si todo no está pues entonces nosotros nos encargamos de que todo vaya funcionando ahí exactamente allá viene otro otro de los del clan que bueno que bueno hermano un placer un placer igual conociendo también parte de lo que es el staff aquí de 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 hermano Luciano hermano como te sientes estamos bien gracias a Dios positivo positivo todo el tiempo el trabajo Juan Carlos Tabárez Juan Carlos Tabárez si si aquí estamos haciendo un documental para que la gente conozca un poco sobre cómo funciona el mercado cómo se organiza y se distribuye todo especialmente la maduración de la banana y los platos aquí desde que llegamos a las 5 de la mañana arrancando a trabajar pendiente que todo que la operación tiene que salir perfecto de casualidad te comen mucho banano yo como un poquito cuando aparecen señor el hombre tiene el potasio cuando aparecen de las 40 mil siempre aparece un poquito diferente de colores pero así voy a la muestra voy a la muestra bueno mi gente ha sido un momento especial en estos minutos que hemos compartido yo creo que hemos aprendido bastante yo lo personal me siento feliz porque he podido conocer muchas de las cosas que se hacen en todo este proceso de la maduración de cómo cuando viene la banana el tiempo que dura más o menos el tiempo que puede durar ahora cuando yo me coma una banana ya yo puedo tener la conciencia de saber cómo es cuál es el proceso de esa banana Luciano de verdad que me siento muy feliz por el hecho de que no hayas permitido venir aquí un contenido especial de verdad que sí gracias a ti y nada estamos aquí para apoyarnos siempre por favor un mensaje a toda nuestra gente de la 95 Trucking Show no no siempre a las órdenes aquí estamos con las puertas abiertas tengo para decirles que están haciendo muy excelente trabajo todos ustedes el staff completo y parte del trabajo es esto introducir al al consumidor de su contenido enseñarle que ustedes están comprometidos hacia ellos de traerles informaciones valiosas para que ellos aprendan y vean la importancia por ejemplo mire ese contenedor que va ahí ese de banana que va enfócame ese contenedor que va a ir a abrir ese camión enfócalo allá ese de banana que va a ser descargado allá adentro excelente eso es y es interesante Luciano de que casi nadie le da explicación a alguien de cómo funciona la cosa y el hecho de que tú hayas recibido y explicado todo de verdad que mucha gente lo va a agradecer señores denle me gusta al contenido vamos a seguir compartiéndolo y vamos a seguir nosotros llevando este tipo de calidad de vez en cuando entrando compañías como esta para nosotros tener un resultado de conocimiento para todos nosotros Luciano vamos a seguir trabajando y esperamos nosotros en otra entrega más hacer otro documental que será un poquito más profundo de otras cosas también para conocer mucho más también del negocio claro claro las órdenes aquí la puerta abierta para la 95 trucking menciona tu compañía también Luciano Luciano trucking service para todos ustedes cualquier ayuda que necesiten ahí estamos excelente mi gente nosotros nos vamos y yo quiero que tirame esa banana para acá tirame la tirame señores yo me voy con mi bananita ya yo me la puedo comer ya yo sé que está lista para comer y es algo totalmente que es un gas que produce la misma banana el tileno no es como la gente dice que que la están madurando y eso está enfermo con carburo señores vamos a educarlo más nosotros seguimos porque la banana es buena para el potasio llévatelo papi ahí estamos bien ok venga venga tío dígame venga 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 no ahí está bien yo no quiero que se vea muy pegado oh ya está si le da de nuevo se para pero ya está grabando ya sí 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 ok no no déjalo ahí déjalo ahí la noventa y cinco trucking show